Chapulineros de Oaxaca, MRCI, que milita en la segunda división premier del fútbol mexicano, visita este sábado al Atlético Veracruz en la última jornada del torneo de apertura 2015. El equipo oaxaqueño viaja con la necesidad de conseguir una victoria para tener la posibilidad de calificar a la liguilla por el título. Los dirigidos por Carlos El Capi Ayala trabajaron durante la semana buscando corregidos errores, sobre todo en la zona de definición donde la escuadra oaxaqueña no ha logrado concretar la mayoría de las oportunidades que tiene de cara al marco rival. El equipo saltarín tiene un volumen de juego importante, sin embargo a la hora de llegar a tres cuartos de cancha se le ha complicado el marcar goles que les han costado dejar escapar puntos. Hay que recordar que en el partido de la jornada pasada, donde Chapulineros recibió en el estadio Benito Juárez a Pumas Premier, los locales tuvieron en gran parte del partido la posesión del balón y generaron ocasiones de gol, sin embargo se cansaron de fallar. Incluso a minutos de que terminara el encuentro, Frédéric Ongangán se dio el lujo de fallar un pénalty que en caso de haber anotado hubiese significado la victoria de los Chapus, para llegar a la última jornada del torneo con el destino en sus manos y sin tener que depender de ningún resultado para calificar a la liguilla. Chapulineros se reporta con equipo completo, sin lesionados y sin suspendidos, por lo que el capi Ayala podrá disponer de su cuadro de lujo para enfrentar este crucial compromiso. El equipo oaxaqueño ya viajó a la ciudad de Texcoco, donde se llevará a cabo el partido. Informo para MBM Deportes, Alfredo Canseco Breno.